José María Silva, José del Toro y José Antonio Buzón con su capataz José Manuel Blanco al frente. También los arrumbadores Miguel Sánchez, Manuel Rubio y Juan Antonio Zarzuela con su capataz Antonio Galisteo. Mientras se inicia la pisa, la banda municipal de música de Jerez nos interpreta las corsarias del maestro Alonso. Aplaudamos pues el comienzo de la pizza de la uva. Música 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 De nuevo vamos a solicitar la presencia del párroco de San Salvador y San Dionisio, Monseñor José Luis Repeto Vetes, para que proceda a bendecir el nuevo mosto que ya aguarda en el lagar. La bendición se producirá al pie del lagar. La bendición se producirá al pie del lagar. Oración, bendito sea Dios creador del universo que hiciste buenas todas las cosas y confiaste la tierra al hombre para que la cultivase. Música Haz que usemos siempre con agradecimiento de este vino que tú has creado y que consciente de que es un don tuyo, sepamos compartirlo en la caridad de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Música Todo está preparado para el momento esperado. La uva ha dado paso al nuevo mosto que ya aguarda impaciente su descenso milenario. Jerez vuelve a su pasado más recio y más gallardo. Suenen pues los acordes del himno de la bendimia, inmortal composición de Moisés Davia Soriano, y vuelen palomas sobre el cielo de Jerez para anunciar a los cuatro vientos la buena nueva del regalo de la tierra albariza. Que Jerez aplauda, que repiquen las campanas y que la historia rinda pleitesía. ¡Venga! ¡Venga ese mosto! 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 ¡Gracias! 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 El nuevo mosto es ya renovada alegría de un pueblo, custodio y guardián de las raíces nacidas de la leyenda y del esfuerzo. Vino nuevo nacido en el lagar, que sirve de puerta abierta a la fiesta y a la alegría. Jerez comienza un ciclo festivo que recorrerá del norte de sus vientos al sur de sus vides todos los elementos de su propia idiosincrasia. Solo resta agradecer a todos los participantes en este acto su presencia en torno al rito de la pisa de la uva, deseando a todo el público asistente que sepa disfrutar del ciclo festivo que ahora se abre. Marchará ahora el nuevo mosto hasta el reposo sosegado de las barricas, mientras despida... ¡Gracias! ¡Gracias!